Dios Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, ayúdame a olvidar a este amor Coge mi pedazo por favor No me dejes así Dios, no entiendo cómo pudo suceder Y lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que vivir Perdona si me canso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor pronto al fuego Saque el dolor de mi pecho que no puedo más Este amor es un peligro De tempestad y castigo Dame por Dios la mano que quiero olvidar Música Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor Echa mi amor pronto al fuego Saque el dolor de mi pecho que no puedo más Música Este amor es un peligro De tempestad y castigo Dame por Dios la mano que quiero olvidar Música 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 Música